Las 3 mejores plataformas parecidas a Netflix ¿Estás buscando alternativas a Netflix? Hay muchas plataformas de streaming que ofrece contenido de alta calidad y características únicas que podrían interesarte. Aquí te presento las 3 mejores opciones que podrían ser perfectas para ti. Número 1. HBO Max HBO Max es una excelente alternativa a Netflix, especialmente si eres fan de las series y películas producidas por HBO y otras productoras bajo el paraguas de Warner Bros. Aquí podrás encontrar series populares como Game of Thrones, Euphoria, Sucesión y muchos más. También un extenso catálogo de películas recientes y clásicos de Warner Bros. HBO Max no solo ofrece contenido original de alta calidad, sino que también brinda acceso a estrenos de películas de Warner Bros. el mismo día de su lanzamiento en cine, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para los amantes del cine. Esta plataforma tiene dos planes de suscripción, uno con anuncios y otro sin anuncios, ambos con acceso a streaming en 4K. HBO Max también ofrece la posibilidad de crear perfiles de usuarios personalizados y tiene una interfaz intuitiva que facilita la navegación y la búsqueda de contenido. Número 2. Amazon Prime Video Amazon Prime Video es otra gran alternativa a Netflix, especialmente si ya eres miembro de Amazon Prime, ya que el servicio de streaming está incluido en la membresía. Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido original como The Voice y The Will of Time. Además, puedes comprar o alquilar películas y series específicas, lo que hace a Amazon una opción destacada de su capacidad para ofrecer tanto contenido gratuito con la suscripción como la opción de alquilar o comprar títulos adicionales. Esto significa que puedes acceder a una excelente biblioteca de películas y series sin costo adicional y si hay algo que no esté incluido, tienes la opción de adquirirlo de manera individual. Además, Prime Video permite descargar contenido para verlo sin conexión, lo cual es una gran ventaja si te gusta ver series o películas mientras viajas. Número 3. Disney Plus Disney Plus es ideal si disfrutas del contenido de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar. Este servicio ha crecido rápidamente en popularidad gracias a sus franquicias icónicas y contenido exclusivo. Tienes series de gran éxito y con una suscripción a Disney Plus también puedes acceder a películas clásicas y nuevas de Disney. Disney Plus no solo ofrece una amplia biblioteca de contenido familiar, sino que también incluye títulos de National Geographic y algunas producciones de Century Fox. Cada una de estas plataformas ofrece algo único, así que elige la que mejor se adapte a tus gustos y necesidades. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido. Muchas gracias por acompañarnos.